Y hace solo momentos igual se hizo oficial este combate y vamos a ver quién verdaderamente es la mujer más mala en toda WWE. Mazer mandó a Ronda Rousey a irse en el camino con maletas en mano, pero bueno. Espera Zoe Stark ahora, veremos quién es la mujer más mala realmente. Shayna, Zoe, mano a mano al regresar. Creo que el problema más grande que tiene Chelsea Green es Chelsea Green. Hablando de poderes, este es un choque de poderes. La siguiente contienda está pautada, una caída de camino en cuadrilátero de Las Vegas, Nevada. ¡Zoey Stark! De verdad, todavía quejadas en el piso por lo que le hizo a su ex-mentora. Era la protegida de Trish Stratus. Más que nadie, Zoe Stark decía todo el tiempo, gracias Trish. El agradecimiento se fue al cipote. Oye, el agradecimiento fue de Pagata Pagata y a Tookit y a Payback. Trish Stratus frustrada por su derrota. Le puso las manos encima a Zoe Stark y pagó el precio. Pero bueno, familia, aquí hay historia también. Shayna Baszler, la mujer que sacó de WWE básicamente a Ronda Rousey. Aquí está enfrentándose a Zoe Stark, discutiéndose entre las dos. Realmente, ¿cuál de las dos era la mujer más mala? Y no sé, recordarán ustedes que la reina de espadas, Shayna Baszler, la dos veces campeona de NXT y tres veces campeona en pareja, igual. Hay que decirlo, Shayna Baszler ha sido una mujer cuyo poder ha comprobado su carrera y que en el mes pasado se llevó una victoria sobre Zoe Stark. Pero sí, hay un asterisco. Un asterisco interesante e importante porque un asterisco que al fin tuvo su fin. Esperemos en Payback. Becky Lynch estuvo, digamos, involucrada en el combate de una manera u otra. Pero esto es ya verdura ahora. Es mano a mano que están solas las dos. Y miren cómo le acaban de reventar el hombro y el brazo izquierdo a Zoe Stark. Thorny que te la alejan del esquinero para llevarla al otro. Pero se escapa, se escapaba. La estaban esperando y ahí la tienen en el candado. Kirifuda, gran movida de rendición. Oh, de Shayna Baszler. Trata de escapar. Uy, logró deslizarse por debajo, pero uno. Uno. Se le fue encima. Muy bien, muy inteligente Shayna Baszler. ¡Uy, uno, dos! Se podía llevar una rapidita. Una de esas victorias sorprendentes. Ahora la patada salió de la nada por todo lo alto. Shayna Baszler termina fuera del cuadrilátero. Se desliza. Aquí está en primera. ¡No! No, no, no. El cuadrangular que se lo lanza Shayna Baszler. Le revientan la espalda contra la esquina. Y el cuadrilátero ahora contra la mesa de comentarios. Ouch. Eso hace que Shayna Baszler se vea forzada a soltar el Kirifuda. Y esto habla muy bien de Zoe Stark. ¡Ay, no lo piensa! Y se lence el planchito por encima de la tercera gran calidad. ¡Yo soy la más mala, no tú! Zoe Stark ha estado dando cátedra de lucha contra Shayna Baszler. Ha tenido un contraataque para todo. Para muestra un botón. ¿Cómo se luce? Se ha estado luciendo esta mujer. Quien dice que ya no está aquí para perder el tiempo. Está aquí para buscar su oportunidad y demostrar que bueno, que está en la cima y que es la más mala. Y está haciendo un muy buen trabajo de eso. Se lanza desde la cuerda superior con patadas. ¡Y goy, uno, dos! ¡Uh, tremendas patadas voladoras! Con dolor en el brazo izquierdo. Claro, está Shayna Baszler. Le impactó el mismo y la ha dejado así. Pero esta Zoe Stark parece saberse las todas. Miren cómo está tratando a Shayna Baszler. Diciéndole, pelea de vuelta. ¡Vamos! ¡Enfrenta! ¡Uh-oh! ¡Uh! Igual, no estamos hablando de tarea fácil y casi se lleva el 1, 2, 3. Ahí cerciorándose de que realmente se haya quedado en dos la cosa porque no lo puede creer. Si miren la manera en que cayó Zoe es como si hasta aquí hubiera llegado. El mundo sin duda sabe quién es Zoe Stark y se enteran de cada vez más qué es lo que puede hacer esta mujer. Aquellos que hemos visto su carrera desde NXT sabemos exactamente de lo que es capaz. Y ¡uh! Directamente a la cara de Shayna Baszler. Logra escaparse. La tienen el kirifuda otra vez. Lo ha logrado armar en varias ocasiones. Pero no logra llevarlo al final. Miren cómo una vez más Zoe Stark se escapa. Se la saca del camino. ¡Uh! Buscaba tal vez un Z360 pero realmente no logró hacerlo completo. Termina regalándole un antebrazo. Y Shayna Baszler igual escapó o cayó del cuadrilátero. Tal vez de manera conveniente. Ahora Zoe Stark tiene que llevarla de vuelta dentro del cuadrilátero para buscar realmente la victoria. La verdad es que hay que darle crédito a Zoe Stark por lo que está haciendo aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una maravilla cómo hace eso! ¡Pero caen las garras del kirifuda! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Las pinzas por las tenazas básicamente! ¡Uy! ¡Se sigue escapando Zoe Stark! ¡Se pone de pie! ¡Pero realmente le escapa del kirifuda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Esta vez como un número 200 en este combate. Pero creo que no tiene a dónde irse Zoe Stark. ¡Se desvanece! ¡Se desvanece! ¡Yo creo que nuestra señorita! ¡Árbita que iba a tener que ponerle fin a esto! ¡Pero no, no, no! ¡Sigue poniendo fuerza! ¡Sigue escapándose del camino! Zoe Stark ¿cómo lo hace? ¡Pero esta mujer! ¡El 90% de su cuerpo es pulmones o qué? ¡Por favor! ¡Cómo sigue! ¡Aquí está! ¡No se desvanece! ¡Sigue respirando! ¡Sigue esforzándose! ¡Sacando fuerza! ¡No sé de dónde! ¡Moviendo el cuerpo de Shayna! ¡Todavía sigue luchando aquí! ¡Zoey Stark! ¡Tratando de dejarse en alto! ¡Uf! ¡Oh, oh! Estuvo de pie pero solo por un momento ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y Baster con la victoria! ¡Uh! ¡Aquí está la ganadora! ¡Shayna! Baster fácil No fue para nada ¡Qué lucha! ¡Qué pelea! La que le dio Zoe Stark Pero ese kiripuda Cuando al fin logró realmente armarlo Porque miren que lo intentó durante todo el combate Cuando al fin logró armarlo Fue para demostrar que sigue siendo tan peligrosa como siempre Shayna Baster La manera en que está mirando a Zoe Yo no sé ni qué pensar aquí Dice mejor pelea de lo que Ronda jamás lo hizo Dentro de toda una muestra de respeto